Baila la bamba Baila la bamba Se lece ti Con la bocca de gracia Por mi partì Ya arriva, arriva Ya arriva, arriva Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba la bamba Bamba la bamba Bamba la bamba Bamba la bamba Baila la bamba Baila la bamba Se lece ti Con la bocca de gracia Con la bocca de gracia Por mi partì Ya arriva, arriva Ya arriva, arriva Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba la bamba Bala 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 Bamba Con la boca del gracia, con la boca del gracia va di partia, arriva, 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 po' di serait, po' di serait, po' di serait. Bala Bala Bamba